Aplausos Con todos Con Tutti Con Tutti Es muy fácil esta canción La podéis cantar conmigo La podéis cantar en casa, en el coche Es muy fácil Venga, vamos Dice Que yo me pongo mala, mala, mala Mala, mala, mala Contigo Eso lo sabe yo, sí, ¿no? Que yo me pongo mala, mala Mala, mala, mala Mala, mala, mala Contigo No soy tu mujer Él no es mi marido Con mi mujer te estamos pedidos Lo que siento yo No está establecido Él es el roto de mi desconcidio Vamos de aquí, donde es por perdido Quiero buscar tesoros contigo Y encontrarte A mí me ha sentido Como un crío Yo me voy a ir con ti En la boca Lo vi su vida loca No dejo de pensar en él Yo no sé Aunque me pueda doter Yo voy a él Que se me vio la goma Es estar contigo Con yo no te arroba Y me quiero contigo Todo cambia sin mi marido Dime qué hacía antes de estar contigo Que yo me pongo mala, mala, mala Mala, mala, mala Mala, mala, mala Contigo Conmigo Eso Dime la gane y este el oro y la plata, papá Yo voy a ti A tu lado se me desata la gana Que hay, 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 hay Tanto de mí A tu lado no te dé Como la suena, papá Yo voy a ti A tu lado se me desata la gana Que hay, 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 hay Yo te fallo en mi triste una copa Desde el oro y su vida loca No dejo de pensar en él Yo no sé Aunque me pueda doter Yo voy a ti Si te veo la gana Es estar contigo Si te veo la gana Es estar contigo Si te veo la gana Dime qué hacía antes de estar contigo Mala, mala, mala Mala, mala, mala Mala, mala, mala Contigo Que yo me pongo mala, mala, mala Mala, mala, mala Contigo Que yo me pongo mala Mala, mala, mala Mala, mala, mala Contigo Mala, 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 mala Mala, 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 mala Gracias. Gracias.